lo que yo le decía en esta prueba lo que vamos a hacer que lo siguiente se ve la calidad del hormigón en esa muestra que se va a echar ahí vamos hacia el hormigón cuando se echa ese tema del hormigón lo que va a pasar es que vamos a medir la diferencia que hay que no vamos a la cuenta si vamos a la decisión correcta o no no nos cuenta entonces lo hace lo que va a ser ahora ha sacado un poquito lo va a echar aquí ok está la prueba de fuego y todo marcha bien la distancia que va a ver del topo del hormigón a la parte alta del nivel es la que nos va a decir si vamos bien o vamos pero normalmente la otra prueba lo que pasó fue que como iba a llover ok porque abrimos y estaba un poquito le echamos un aditivo para acelerar el tema de fraguado y así cualquier cosa que pase estamos por la línea eso que está también doy eso lo que va a pasar eso deberíamos llevarlo en todas las obras y aquí tenemos las muestras las otras dos que pasa el tema de compactación y ahí ya certifica que el tema va en la dirección correcta eso es como que fundamental entonces debiera de ser algo eso cuando él mete el palo aquí es para hacer lo mismo que pasa con un vibrador que el concreto llegue al suelo y no quede en espacio vacío dentro del hormigón y así de esa manera cuando saca el pote se mantenga lo más rígido posible vamos a ver cómo no va entonces en un idioma más básico lo que van a ver porque todo me entiende es igual a una una pasta ok debe de mantenerse lo más rígida posible y se supone que así el efecto va a ser igual vamos a ver cómo no va se van dando cuenta cómo va sacando el cono con cuidadito para que son al pasito va saliendo y fíjense como el el hormigón se va desparramando hasta llegar un punto aunque hasta llega un punto entonces ahora vamos a medir la distancia que hay entre el nivel ok y a la altura que quedó el hormigón y ahí no dice si vamos la dirección correcta lo que son menos ciego vayan viendo a ver cuánto le dio 15 15 el proyecto desde la periferia hasta el total eso es lo que está pasando ahora mismo todo el área la vamos a convertir en un vaciado de hormigón este vaciado normalmente lo que está buscando es poder asegurar varias cosas antes lo que pasaba cuando en esta madera que ustedes ven aquí no estaba bien apuntalada pero pueden ver este hoyito lo que tiene aquí son los apuntalamientos de abajo si yo hacía una fuerza mayor y abajo no estaba bien nivelado no estaba insegurado esta madera iba para abajo y todo hormigón se desparramaba y todo este concreto pues entonces tenemos muchísimos problemas entonces esa es una de las cosas que tenemos que apuntalar vamos en esta impresión a tomar todos los puntos para saber que el subsuelo aguanta el peso de este camión de hormigón que viene ahí que es bastante grande ok lo segundo ese material que está allá arriba ese material que ustedes ven que está bajando este material ok le vamos a hacer una pruebita de laboratorio para saber que este hormigón que está bajando tiene la resistencia adecuada que normalmente va a estar específica según el estudio mecánico de suelo eso es lo primero es la resistencia de laboratorio se guarda y eso es parte de la calidad de la garantía que debe tener la estructura lo siguiente cada vez que yo voy a comprar una casa el problema es que yo no sé lo que estoy comprando porque yo no sé el tipo de hormigón que viene aquí si la casa yo se la compré a un vendedor normalmente el vendedor quiere recuperar su inversión porque lógicamente puso su dinero en riesgo para que esto funcionara pero cuando la veo así la casa y terminada yo no sé la cantidad de acero que tiene como tiene aquí yo no sé el tipo de hormigón que tiene como tiene aquí yo no sé la mecánica eso lo que tiene la lógica me dice que si la construyó para vender no todo pero alguno lo que tiene el corazón más negro van a bajar la calidad del material van a bajar la calidad del acero no va a tener la resistencia adecuada con el hormigón y no estoy comprando cosas en los siglos ya que la voy a comprar porque estoy rápido necesito pedir un estudio fotográfico en vídeo de todo el trabajo que se hizo aquí ok para yo poder ver la mecánica de suelo la prueba de lavatoria de hormigón y la separación del acero que vaya acorde con lo que va a costar porque después que está así ya no podemos hacer nada me van siguiendo entonces otro punto importante que vamos a notar aquí en la ventilación cada vez que vamos a estas tuberías nos ayudan a poder canalizar la parte eléctrica como la parte sanitaria y las ventilaciones de manera que tenemos que confirmar que todas estas tuberías están correctamente que no porque después que vaciamos ya lo otro importante es saber fíjense aquí con estos cables vamos asegurando el perímetro esto es porque el concreto va a golpear en ese sentido cuando caiga aquí lo que estamos es que no se desparrame ese a los lados y que mantenga el nivel de los acero si seguimos aquí con los detalles fíjense como aquí estamos amarrando la tubería eléctrica con un alambre para que no se mueva porque en el movimiento se pueden partir y aquí abajo este separador es muy importante porque está separando el encamisado donde va a caer el concreto y por aquí abajo también entra el concreto de acero que en otras entonces lo que está pasando aquí que por la distribución del peso algunas losas por el tamaño de la luz y la separación de los pollos van a necesitar más esfuerzo de acero pero es importante ver aquí abajo si se dan cuenta en estos puntos en este hoyo el acero va a tener que bajar hasta allá abajo y aquí se va a llenar tanto la loza como el acero que está aquí abajo ese acero de parte de la viga que también van a transmitir el peso de manera horizontal y aquí adentro fíjense aquí como van subiendo todo el tema del acero vertical con el horizontal y ahí se hace el vuelvo entonces son cosas que las tenemos que tener muy pendientes otra cosa importante como allí es con el tema de la escalera en algunos puntos de la casa ok como ustedes se ven estamos aquí es un nivel como el tema de la escalera van a seguir subiendo ok no me di cuenta que van a seguir subiendo porque ya hay quien hacer y en los otros puntos vamos a llegar hasta la luz en estos puntos es muy importante que se dé el amarre correcto de manera que cuando se eche el vaciado este vaciado también cubra parte y amarre bien la escalera fíjense que el grosor de las varillas porque en algunos puntos diferentes al otro y eso va a eso sale de la mecánica de suelo y de estudio estructural es fundamental que lo tengamos como fin plano para que funcione otra cosa importante vamos a ver esta palabra todas estas cosas que vemos aquí ok se fijan que esta losa estructural que es un piso que normalmente la vemos como un piso por debajo de la losa miren todo lo que tiene hay una capa eléctrica hay una capa de hormigón hay una capa de acero hay capas que siguen subiendo como en la estructura y también hay ventiladores hay todo un conjunto de ingeniería que deben de ir al mismo tiempo para que esto pase correctamente otra cosa importante saber allá abajo ya ves que yo veo la configuración de la acera en estos lados como esto es un área que está en vuelo no tenemos mucho apoyo por aquí estas varillas son más gruesas y dan una separación más tenemos una capa de abajo y tenemos otra arriba y este reforzamiento es lo que hace que la estructura pues vaya en la dirección correcta y así no lo podamos perder el camión hace la mezcla ok que ya viene para fabricar ya va se va a subir de allá abajo por este ducto y vamos a comenzar a llenar todo esto que está aquí todo esto se va a ir compilando se va llenando hasta llegar al nivel óptimo que es lo que vamos también a grabar es importante notar es importante notar la secuencia esa loja que está allá abajo se va a convertir en algo parecido a lo que está arriba y ahí vamos de la parte de abajo de la loja estructural de abajo la última de abajo va a ir subiendo y se va a convertir en la solución y una va ayudando a la otra ¿me entendieron? entonces de este lado lo que estamos tratando es determinar a nivel de obra civil la estructura que sea segura que tenga la cualidad de mecánica correcta para después comenzar con el tema terminación ok vamos a hacer ahora una pausita vamos a hacer un recorrido de allá abajo de lo que está avanzando y que allá cuando se vaya a echar el vaciado te la vamos a ver lo primero que vamos a sentir es cómo es el proceso del vaciado se acuerdan que yo ahorita les decía que antes de comenzar a vaciar antes de que el camión venga vamos a evaluar varias cosas ok lo primero que vamos a evaluar número uno que todo el tema estructural esté correctamente confeccionado que toda la separación del acero sea la correcta instruccional que todos los bordes que tenemos pues entonces ya tenga asegurado para que entonces salga que todo el camisado de la parte de la madera esté segura para cuando le den peso no nos vayamos para abajo ok que lo otro que la separación del suelo y otro ok aquí sea la correcta para que el hormigón pase que la tubería tenga asegurada para que no se espalda y que también los vaciados de las rigas que van a ser cómodos allá abajo vamos a analizar también el tema de la corometa de laboratorio para saber que la compresión que tenemos es la idea es que también vamos a tener una toma en broma para que podamos ver el acero como está ahora que se lo vamos hacia donde lo vamos a llevar entonces es importante también tomar en consideración que todo el equipo tiene que estar aquí pendiente es un trabajo en conjunto que todo el equipo debe estar pendiente en como que va el tema del acero para que cualquier cosa que pase rápidamente la podamos ir atendiendo vamos también a ver el tema del vaciado de las escaleras fíjense las puntas como se van alzando el acero a los muros y ya que abajo en cualquier momento ya va a salir fíjense que ya va a salir y ya va a salir y